Oiga, resulta que al ex titular del órgano superior de fiscalización de Aguascalientes, Arturo Solano, pues lo detuvieron por presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público. Pero ya que va a acabar la administración del actual gobierno de Aguascalientes, ya lo soltaron, ya lo liberaron. ¿Qué ha pasado con este caso? Y mire que estamos hablando de prisiones preventivas oficiosas, de presos políticos, etc. Y está en la línea telefónica justamente Arturo Solano, ex auditor de Aguascalientes. ¿Cómo está, ex auditor? Enrique, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿No le hallaron nada por peculado y ejercicio indebido del servicio público? Sí, Enrique, te comento que mi caso es un ejemplo de la impunidad con la que se maneja y se ha manejado este gobierno saliente de Aguascalientes, encabezado por Martín Orozco y una banda de mafiosos, que le sirven de gatilleros. Sí, dígate que por más de cinco años fui acusado, inhabilitado y finalmente hasta encarcelado por delitos que no cometí. Y que al día de hoy puedo demostrar, gracias a la justicia, que soy inocente después de esta larga batalla, que por fin quedé absuelto de las mentiras que inventaron sobre mí. ¿Quién y por qué inventó esas mentiras, Arturo? Bueno, fíjate que siempre fui una persona incómoda para este señor, para lo que él traía en mente. Nunca me presté yo a todos los malos manejos que hizo y efectivamente era yo un estorbo para él, una piedra en el zapato. Eso nunca lo pudo tolerar y él no quería que estuviera yo revisando sus cuentas públicas para ver todas las marañas y todas las cosas que hizo mal. Es decir, para evitar un escándalo de corrupción que usted pudo destapar, ¿prefirieron meterlo a usted a la cárcel? Es correcto. Esa fue la firme intención de este señor Martín Orozco y de una banda de delincuentes que tiene ahí como Jaime González, diputado, el fiscal anticorrupción, Jorge Humberto Mora, Sergio Escolante, el contralor, y más gente, más gente que están involucradas en actos de corrupción mucho, muy grandes. Entonces, que en esta nueva etapa de este nuevo gobierno estoy seguro que revisarán y saldrá todo lo que este señor quería ocultar durante su administración. Una administración que, por cierto, acabó mal con el panismo a nivel nacional, tanto cuanto dividida. Sí, inclusive trató este señor de involucrar en unos temas a la actual gobernadora electa, también tratándola de involucrar en temas de corrupción. Este señor ya nada más hizo un desbarajusto al panismo a nivel nacional, peleándose con su dirigente como Marco Cortés, y situaciones que pidiéndole a su senadora Marta Márquez saliera del partido de Acción Nacional. Arturo Solano, ex titular del órgano superior de fiscalización del Estado de Aguascalientes. Entonces, ¿estos hechos en los que usted habla de corrupción en la administración de Martín Orozco los va a denunciar, los ha denunciado ante las autoridades correspondientes? Fíjate que estoy analizando con mis abogados y sí, le mandaré penalmente a este señor, aunque te digo que tiene muchas deudas con la justicia desde antes de ser el gobernador. El gobernador tiene algo pendiente ahí con la justicia que seguramente lo va a tener que pagar, pero sí estamos analizando denuncias. Inclusive, yo haré llegar a la gobernadora electa una carpeta con toda la información de este y muchos casos y estaría dispuesto a colaborar para cualquier investigación que se requiera. ¿Sólo con la gobernadora o acudirá también a Palacio Nacional a la Fiscalía General de la República? Estamos ya en ese proceso. Yo con todo gusto, en el momento adecuado, si me lo permite, si me das la oportunidad de aprovechar otro espacio como lo has hecho en este momento, te haré llegar toda esta información. Pero sí, vamos a tocar todas las puertas porque este señor no se puede ir así. ¿Corrupción al más alto nivel? Al más alto nivel. Al más alto nivel, haciendo un despilfarro de recursos públicos. Inclusive, ahora él queriéndose seguir pagando sus guardaespaldas y gente que los cuida y seguramente tiene mucho miedo de lo que le pueda llegar a pasar. Vaya, bueno, pues estaremos platicando y esperamos esta información para ver cómo se canaliza ante las autoridades estos actos de presunta corrupción de la administración de Martín Orozco como gobernador de Aguascalientes que está denunciando a Arturo Solano. Gracias por estos minutos. Gracias a ti, te agradezco mucho este espacio. Es Arturo Solano que estuvo en la cárcel desde enero de 2019 y que ha resultado absuelto por estos presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido de la administración pública, de los cuales se le acusaba y dice, fue una venganza política porque no querían que yo revelara la corrupción que existía en la administración del gobernador Martín Orozco en Aguascalientes.